Somos de mundos distintos Tú con tanta gente yo siempre me despisto No tenemos prisa, no tenemos pausa No pensemos que no sabemos qué nos pasa Últimos viajes tan dispares Tú estabas en Marte y a mi Saturno me distrae No tenemos norte y en el sur hay una calle Que cruzamos como locos para ver quién llega ante Con el ánimo elegante Con las ganas de estandarte Que la vida es un instante Todo lo que tienes, lo que es Lo que sabes, lo que ves Y me sigue la corriente Besos que no pierden interés Que te llevan de una vez Al camino que te pierde Somos de mundos tan raros Tú vas sobre la marcha y yo calculo demasiado No tenemos nada y aún así lo damos todo No pensemos, no cambiemos Seamos copilotos No pensemos, no cambiemos Seamos copilotos Cagándola Cagándola Como todos Somos de mundos distintos Somos de mundos distintos No hay mi Dios No hay mi Dios Que nos cambie Pero noyers oído Que nos cambie Que nos cambie Que nos cambie Que nos cambie Vamos aなる